En las elecciones primarias del domingo 6 de octubre, todos podemos votar por Víctor Fadul. Ve a la mesa donde votas en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y presenta tu cédula de identidad electoral al personal autorizado. Una vez confirmada en el padrón, se escanará para habilitar la pantalla táctil en la cabina de votación. Allí, elige el partido de la liberación dominicana y en el renglón diputado, busca y selecciona la cara de Víctor Fadul. Confirma tu selección e imprime tu comprobante de votación. Después de verificarlo, depósitalo en la urna. Practica con el voto automatizado entrando al simulador disponible en la página web elecciones2020.do Tu voz cuenta, tú decides.